Al despertar vio tus maravillas Daniela Galeano está con nosotros el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión, no se lo pueden perder Hola amigos, un saludo muy especial a todos los oyentes que nos acompañan espero que estén muy muy pendientes el próximo martes a las 8 de la noche estaremos en Compartiendo la Visión con Ile y no se lo pierdan vamos a estar hablando de mi más reciente sencillo Antonio y esperaré todo mi ministerio espero que mi música llegue a todos sus corazones y Dios la use en sus vidas un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes los esperamos en www.ovmradio.com mi corazón mi corazón